Muy buenas chavales, hoy vamos a continuar la historia por donde la dejamos el otro día Así que nada, vamos a darle caña y a ver que tal Ya sabéis, la lié parda Joder, ¿por qué le ha tocado a él? Apenas conocía al agente Miller, pero... Parecía buena persona Sí Lo siento, teniente Tengo un mal presentimiento, teniente No debimos venir Un presentimiento, ¿eh? A ver si te miran la programación Podría ser un fallo Hola Soy el teniente Hank Anderson de la policía de Detroit Y vengo a ver al señor Ilya Kamsky Pasen, por favor Claro Esta no es... Le diré a Ilya que están aquí, mientras tanto pónganse cómodos Amanda Profesor de la IA de la Universidad de Coventry Guapa chica Es un RT600 El primer androide de CyberLife que superó el test de Turing No te he pedido sus datos técnicos, solo he dicho que es guapa Fundador de CyberLife emitió en 2028 Inventó el tirio y la tecnología Y el componente Así que este es El que lo inventó todo Los androides no le han venido mal a todo el mundo Vas a conocer a tu creador, Connor ¿Cómo lo llevas? Auge del turismo espacial Ocio en la estrella, para los más pudientes El metro de gravedad, cero conecta a Nueva York y Washington en 45 minutos Con la lazadera espacial reutilizable, el turismo espacial se hace realidad Para quien pueda permitírselo, la agencia de viajes de lujo ClearSky Ofrece el primer vuelo espacial comercial La experiencia incluye trabajar en órbita alrededor de la Luna Para disfrutar del espectáculo Vista de la Tierra En una plataforma de observación diseñada exprofeso A medida que aumenta la competencia en este mercado de auge Es de esperar que estos viajes vayan haciéndose más asequibles Sin embargo, los activistas por los derechos de los consumidores ya están condenados A estas experiencias exclusivas Como un indicio de que se agrava la desigualdad social Un portavoz de acción contra la pobreza ACP Ha declarado Mientras el 1% privilegiado disfruta de la Tierra desde el espacio El resto nos quedamos aquí abajo sufriendo la contaminación La hambruna y la miseria ClearSky no ha querido realizar ningún comentario Pero el nuevo eslogan de sus vacaciones espaciales resulta más que elocuente Escápate de todo Ordenador adivino de CyberLight CyberLight desarrolla el calculador cuántico más potente del mundo Última extorsión pirata Centrada en los paneles solares CyberLight ha presentado un nuevo superordenador capaz de realizar un billón de billones de operaciones por segundo Es decir El equivalente a varias mentes humanas en una sola máquina Se ha diseñado especialmente para analizar cantidades ingentes de datos de distintas fuentes Generales predicciones Phil Seymour, director de futurología de CyberLight Se muestra repulsante de confianza Llevamos probándolo un tiempo Y los resultados van a ser impresionantes El ordenador se usará para calcular la probabilidad de sucesos de extinción masiva Como invasión alienígena, impacto de meteoros o epidemia de superviro El ordenador podrá ayudarnos a anticipar estas calamidades y prepararnos para ellas A fin de que nos sorprendan a la humanidad con la guardia baja Pese a la advertencia apocalíptica sobre la excesiva influencia de la IA en nuestra sociedad Muchos expertos dan ya la bienvenida a este salto cuántico de la inteligencia artificial aplicada No me plantea preguntas existenciales Si se refiere a eso A veces a mí me gustaría tener cara a cara a mi creador Hay un par de cosas que le dirían O sea, a su padre, ¿no? Y Laia los recibirá ahora Señor Kansky Un momento, por favor 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 Soy el Teniente Anderson. Este es Conor. ¿Qué puedo hacer por usted, Teniente? Investigamos a los divergentes. Sé que dejó a CyberLife hace unos años, pero esperaba que nos dijera algo que no sepamos. Divergentes. Son fascinantes, ¿verdad? Seres perfectos, de infinita inteligencia y ahora libre albedrío. Las máquinas son tan superiores a nosotros que la confrontación debía llegar. El mayor logro que tuvo la humanidad amenaza con ser su perdición. ¿No es irónico? La divergencia parece propagarse como una especie de virus. Tal vez usted sepa algo al respecto. Las ideas son virus que se extienden como epidemias. ¿Es el deseo de libertad una enfermedad contagiosa? No he venido aquí a charlar de filosofía. Las máquinas que ha creado podrían planear una revolución. O nos dice algo útil o nos vamos por donde hemos venido. ¿Y tú, Connor? ¿De qué lado estás? No estoy de ningún lado. Me diseñaron para detener divergentes y es lo que pretendo hacer. Eso es lo que estás programado para decir. Pero... ¿Qué es lo que quieres realmente? Lo que yo quiera no es importante. ¿Chloe? Ya conocerán el test de Turing. Una formalidad. Simple cuestión de algoritmos y capacidad de computación. Lo que me interesa es si las máquinas pueden sentir empatía. Yo lo llamo el test de Kansky. Es muy sencillo, ¿verdad? Increíble. ¿Verdad? Uno de los primeros modelos inteligentes de Cyberlife. Juventud. Y belleza para siempre. Una flor que no se marchitará. ¿Qué es en realidad? ¿La réplica de un humano en plástico? ¿O un ser vivo? Con alma. Decide tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante, Connor. Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé. O abstente. Si crees que está viva. En ese caso, os iréis de aquí sin que os diga ni una palabra. Aquí ya no pintamos nada. Venga, Connor, nos vamos. Perdón por joder sin baño. ¿Qué es lo más importante para ti? Tu investigación o la vida de este androide. Decide quién eres. Una máquina obediente. Un ser vivo. Dotado de libre albedrío. Ya es suficiente, Connor. Nos marchamos. Aprieta el gatillo. ¡Connor! ¡No! Y te diré lo que quieres saber. Complicado, ¿eh? Me parece que no voy a disparar. Fascinante. El último recurso de ciberlife para salvar a la humanidad. También es un divergente. Yo... No soy un divergente. Has preferido salvar a una máquina en lugar de cumplir tu misión. Has reconocido a un ser vivo en ese androide. Has mostrado empatía. Se avecina una guerra. Y tendrás que elegir bando. Traicionarás a los tuyos o te enfrentarás a tus creadores. ¿Qué podría ser peor que elegir entre dos males? ¡Vámonos de aquí! Por cierto... Siempre dejo una salida de emergencia en mis programas. Nunca se sabe. ¿Por qué no disparaste? Miré a esa chica a los ojos. Y no pude. Eso es todo. No paras de decir que harás lo que sea para cumplir tu misión. Pero una oportunidad de descubrir algo la has dejado. Ya sé qué debería haber hecho, pero le he dicho que no pude. Lo siento. ¿De acuerdo? Quizás hayas hecho lo correcto. No he podido. 9 de noviembre, 2038. 2 y 5 y 4 de la mañana. Disfruta de tu rata sola. Revuelta de androides. Acto vandálico de máquinas psicóticas en Detroit. La población mundial alcanza los 10 millones. La esperanza de vida en Estados Unidos alcanza los 91 años. Anoche tuvieron lugar en Detroit brutales actos vandálicos durante los cuales fueron asaltadas varias tiendas de Cyberlife para robar la existencia de androides. Sin embargo, no se trata de delincuentes al uso, sino de androides. Aunque la policía aún no tiene que emitir una declaración oficial, las imágenes de las cámaras de seguridad muestran androides que salen de la alcantarilla y rompen los caparates. El peor incidente tuvo lugar en Capital Park, donde la policía hubo de enfrentarse a androides violentos. Los agentes no tuvieron más opción que abrir fuego sobre las máquinas defectuosas que se creen que sufren algún tipo de error conductual. Un testigo ocular, que no ha querido revelar su identidad, declaró Su líder me atacó con un cuchillo. Creí que iba a matarme. Por supuesto se trata de una acusación sin confirmar, pero no hay razón para no dar crédito a las palabras de un testigo humano sobre el comportamiento de una máquina desquiciada. Hay quienes vinculan ya este incidente con el reciente ataque a la torre Starford de Detroit, también ejecutado por androides. Puede que estemos ante el comienzo de un preocupante y extraño patrón de comportamiento. La carrera de paciencia en Oriente. Los androides de Rusia y China se enfrentan. Un modo de alcanzar millones de usuarios. Solo dos países tienen industria de androides capaces de rivalizar con la de Estados Unidos, Rusia y China. Enfrentada en una feroz competencia por convertirse en la fuerza motriz de la economía de Oriente, cada día más pujante en comparación con la del hemisferio occidental. El modelo del androide casi humano de la Cyberlight es un fiel complemento de la economía de servicios estadounidenses. Y tanto Rusia como China también han desarrollado androides que reflejan sus economías nacionales. Tras fracasar en la simulación del modelo diseñado de sangre azul, los fabricantes de androides rusos se han centrado en métodos de construcción más tradicionales. Las máquinas resultantes se parecen menos a los humanos, pero pueden operar en condiciones inhóspitas y de frío. Los androides chinos utilizan un fluido de sangre azul alternativo, con menor generación de energía, pero mayor eficiencia. El resultado son androides capaces de operar durante meses sin supervisión ni le recargan las vastas zonas rurales de China. ¿Quién está ganando esta nueva carrera espacial? Dado que todo el mundo está yendo a distintas direcciones, resulta difícil de decir. ¿Quién está ganando esta nueva carrera espacial? 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 Gracias. Gracias. Mola. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vengo a menudo. Es como estar sola con el mundo. Hemos liberado a cientos y siguen viniendo de todos los rincones de la ciudad. Los que sueñan con la libertad vienen a Jericó. Está cambiando algo. Pareces preocupado. Ayer, cuando incendiamos ese lugar a ver ese caos, las llamas... La verdad es que lo disfruté. El poder, la violencia... Y me odio por haberme sentido de ese modo. Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche. Los humanos están aterrados. Temen una guerra civil. Quemaron a muchos de los nuestros en respuesta a lo que pasó. Los humanos nos odian. Nunca nos van a liberar. Ya es tarde para echarse atrás. Hay que terminar lo que empezamos y esperar que prevalezca la razón. Apenas nos has hablado de ti desde que estás con nosotros. ¿Cómo era tu vida antes de Jericó? Vivía en una burbuja, en un mundo que solo me pertenecía a mí. Cuando eres feliz, no ves las miserias de los demás. ¿Qué me dices de ti? Nunca me has hablado de tu pasado. ¿Qué hacías antes? No quiero hablar de ello. Es androide a la que mirabas en la tienda. Te recordó a quién eras antes, ¿verdad? North, peleamos juntos. Hay que contarse cosas para tener confianza. Yo no era nada. Una muñeca programada para satisfacer a los humanos. Un juguete diseñado para su placer. Un día estaba con un hombre que me había alquilado. Y me di cuenta de que ya no podía soportarlo más. Así que lo estrangulé y me escapé. Ya lo sabes todo. No he debido contártelo. He visto tus recuerdos. La casa de Cal. Cuando te dieron por muerto en su estudio. También he visto tus recuerdos. El Club Edén. La muerte de ese hombre parecía que yo estaba allí contigo. ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Nord? Qué raro, ¿no? ¿Has sobrevivido? ¿O lo han dejado? Es un suicidio. Nos matarán a todos, por favor, Marcus. Aún puedes cambiar de opinión. Tú no lo entiendes. Por fin les demostraremos quiénes somos. Este lugar pasará a la historia. Nos matarán al instante. Lo aceptaré si significa la libertad para nuestro pueblo. Marcus, por favor, no lo hagas. ¿Qué ha pasado aquí? Lo entenderán. Haremos que lo entiendan. Este es el único modo. Aquí hay androides que se nos unirían. Se nos oirá más, cuantos más seamos. Eres libre. Eres libre. Se nos oirá más. ¿Se nos oirá más? Se nos oye más. No sé, es así. ¿Qué obra no se les ha comprado por Ciberman? Las empresas eran de satélite. Por eso no les ha hecho. Aterrizaste con las manos en sus tetas. A ver, no son tetas, son de plástico. Exacto, eres una. Ven con nosotros. Estás despierto. ¿Ya no hay más aquí? Corta la carretera. Ahora eres libre. ¿Eh? ¿A dónde crees que vas? Eres libre. Necesito que bloquees la calle. ¡Gracias! Eres libre. No tienes que obedecerlos. Eres libre. No sé exactamente qué es lo que va a pasar. No, todavía no. No puede pasar por ahí. No. No puede pasar. Hay más androidas por aquí. Vale, por ahí no puedo. Por aquí tampoco. No puedo entrar aquí todavía. No puedo entrar. No puedo entrar. No puedo entrar a la tabla. No puedo entrar a la tabla. Convierta más androides ¿Puedo hacer la distancia? Ya eres líder Hostia Vuelve aquí ahora mismo Hostia ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? ¿Qué diablos estáis haciendo? La marcha por la libertad Dispersaos Dispersaos inmediatamente Es una orden Hay que avanzar Atención, aquí patrulla 457 Hay una concentración de androides No sé ¿Cientos? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Caminan? Sí, andan por la calle No me haces la luz Yo qué coño sé Importa 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 Vamos, somos personas Somos personas Somos personas Somos personas No somos esclavos No haces la luz No haces la luz Estamos vivos Estamos vivos Estamos vivos Estamos vivos ¡Caminita! Aquí se va a liar Aquí se va a liar Hemos venido aquí pacíficamente A decirles a los humanos Que somos seres vivos Lo único que queremos Es vivir libres Esta concentración es ilegal Dispersaos inmediatamente O abriremos fuego No buscamos la confrontación No causamos daño Ni tenemos intención de causarlo Pero no, no iremos a ninguna parte Hasta que logremos la libertad Repito, esta concentración es ilegal Si no os dispersáis inmediatamente Abriremos fuego Marcus nos van a matar Tenemos que atacar Somos más podremos con ellos Si atacamos, tendremos guerra Deben ver que no somos violentos Hay que aguantar aquí Aunque signifique la muerte Morir aquí no resolverá nada Marcus Tenemos que irnos ya Antes de que sea tarde Lleva razón Es vuestra última oportunidad Si no os dispersáis Abrimos fuego Aguanta Ataca Deben ver que vamos de verdad Nos vamos a quedar aquí Mierda Vamos a atacar Yo quiero caña Que chungo Vamos a atacar Mierda Venga Son más fuertes que ellos Mierda Mierda No me van a matar nadie No me van a matar nadie No me van a matar nadie Vamos 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 Ahí está Que bueno Hijo de puta ¡Vamos! ¡Ha muerto! A ver si está matando. ¡Atrás! Huye. Hemos vencido. Somos máquinas. Solo nos falta hacernos con... los códigos de lanzamiento y liarla. Hemos vencido. Hemos vencido. Un minuto, nos falta. Un minuto... Un minuto... Un minuto y أيضas. Un minuto y al menos. Un minuto y al menos. parece que siempre está bajando para abajo, o sea, no se puede hacer nada, ¿no? en parte es normal pues bueno, chavales, pues lo vamos a dejar aquí vamos a dejar la siguiente partida así que nada, nos vemos en la próxima hasta luego